PAMMY TOMMY es una miniserie de drama biográfico, creada por Evan Goldberg y Seth Rougan para Hulu, basada en la relación entre el baterista Tom Milley y la actriz y modelo Pamela Anderson. Escrita por Robert Desiegel y dirigida por Craig Gillespie, se estrenó en simultáneo en Hulu, Starry y Disney, el 2 de febrero de 2022. La miniserie está protagonizada por Lily Ames y Sebastian Stan. Premisa PAMMY TOMMY se basa en el matrimonio entre Pamela Anderson y Tom Milley y el lanzamiento de su vídeo sexual no autorizado que fue grabado en privado durante su luna de miel. Elenco Principal Lily Ames como Pamela Anderson Sebastián Stan como Tom Milley Seth Rougan como Randy Gauthier Nico Ferman como Michael Mourasan Tyler Chilling como Erika Gauthier Recurrente Pepi Sonuga como Melanie Andrew Dice Clay como Butchie Spencer Granis como Esteve Fasanela Mozán Marno como Gail Chwadsky Fred Hekingar como Seth Barsavsky Mike Silly como Hugh Hefner Invitados Jason Mantzoukis como Bob Gauthier como Bob Guchouni, propietario de Penthouse Neon Billingsley como el guardia de seguridad de Penthouse Brian Hasky como Gambler in Death Clint Howard como él mismo actuando de su propio personaje en la película de Barbuyer Episodios Producción Desarrollo La serie se anunció por primera vez en 2018, con Seth Rougan y Evan Goldberg desarrollando el proyecto bajo su productora Point Drive Pictures y James Franco adjunto para dirigir la miniserie e interpretar a Tom Milley. Para diciembre de 2020, Franco había dejado la serie y se anunció que Hulu había dado luz verde al proyecto con un pedido de serie limitada de ocho episodios. Craig Gillespie estaba listo para dirigir junto con Robert Desiegel escribiendo el Guyan y junto con Rougan y Goldberg como productores ejecutivos de la miniserie. Tatiana Eserigal, colaboradora frecuente de Gillespie, se adjuntó para editar la miniserie. Rodaje El rodaje comenzó el 5 de abril de 2021, en la ciudad de Los Ángeles, y terminó el 30 de julio de dicho año. Lanzamiento La serie debutó con tres episodios en Hulu en los EU.Stare y en Latinoamérica y Disney y a nivel internacional el 2 de febrero de 2022. A partir de entonces, seguirán nuevos episodios semanalmente.